¡Aquí voy a agradecer mucho la presencia, la abuela, la familia, bienvenidos todos! Estamos muy contentos de estar todos nos vemos, mi compañero, mi compañero, mi compañero, mi compañero. ¡Aquí va a ser una muy buena cosa para partir en el programa que nos reactivamos! Y ahora, cuticaste por favor, aplausos, es una artista que necesita un aplauso. Vamos a poner un fuerte abrazo. ¡Por que instrumentista puede funcionar! ¡Lo que ustedes me digan, se lo tocan! ¡Puede ser preocupado, se toma que semen! ¡Hasta ahora se han ido libres en todo! Y Elita Rojas. Mucho más que una baterista. Una fundación sólida, incongruible, rocosa. Todo lo que ustedes pueden creer, como baterista. Todo lo que ustedes pueden creer. ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡¿Aaah? ¡Aaah! ¡Se lo ha caído! ¡Aaah! ¡Aaah! Seguirte quiero, pero puedo crecer, duerme esto, duerme de tu santo, duerme de corazón. Tú me ves con los suspiros de tu cuerpo al volarme en pedazo, tu rojo corazón. Seguir tus labios al despacio en los brazos, duerme en canto de tu santo, duerme de corazón. Que en mi vida nos inspiran las sonrisas de tu prisa Haciendo, haciendo el amor, el regalador Haciendo, haciendo el amor 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 Haciendo, haciendo el amor